Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, yo soy señorita Pequitas, bienvenidos a mi canal un día más y estoy súper feliz de estar aquí otra vez con vosotros. Hoy voy a hacer un vídeo así un poquito más relax, más calmado, va a ser un vídeo más un poco hablando con vosotros y el vídeo de hoy son consejos para poder crear unos buenos hábitos, para poder empezar el día mucho mejor, con mucha más energía y ser más productivos. Así que os voy a contar un poco en base a la rutina que yo tengo por las mañanas, pues qué podemos hacer, son cosas que he ido cogiendo de youtubers que a lo mejor me ha inspirado su rutina o cosas que he leído o que he visto que me hacen bien y bueno, las he puesto en práctica en mi vida así que os quiero enseñar qué hábitos me han ido bien a mí y a lo mejor os puede ayudar y os puede inspirar a que podáis ponerlo en práctica en vuestra vida y también os ayude. Y como siempre, libretita, porque tengo las chuletitas. Vamos a empezar con el vídeo, pero antes como siempre daros las gracias por el apoyo que me dais en cada vídeo y por todos esos comentarios llenos de amor. Os mando muchos besos a todos. Y ahora sí, comenzamos con el vídeo. Bueno, hábitos saludables para empezar la mañana. Así lo he llamado. Vale, lo primero de todo sería que lo primero que hagamos al levantarnos no sea agarrar el teléfono y ponerse a mirar WhatsApp o las redes sociales porque no es productivo que solo al levantarte lo primero que hagas sea eso. Así que lo primero que tienes que hacer al levantarte por la mañana es pasar del teléfono, abrir la ventana, estirarte y dejar que la cama y la habitación se ventilen y se remueve el aire. Eso sería lo primero. Después de eso, yo lo que hago es, pues como todo el mundo, hacer pipi y lavarse la cara, pero en plan solo con agua fría para despejarme. Y me visto enseguida que me levanto de ejercicio y me pongo a hacer estiramientos para poder levantarme con mucha más energía, estirar todo el cuerpo. Y son diez minutitos que tomo para mí de estirar toda la espalda. Es como una especie de yoga que es para por las mañanas para empezar con energía, en la que estiras todo el cuerpo, la espalda y empiezas la mañana con el cuerpo pues como mucho mejor. Porque cuando nos levantamos estamos como un poco tiesos y bueno, eso, a mí me encanta. Es como que me hace cambiar un montón la actitud que tengo por las mañanas y me hace empezar el día como súper bien y con buen humor y todo eso. Después de eso, beber agua, porque nuestro cuerpo ha estado muchísimas horas sin beber, entonces yo lo primero que intento darle es agua e hidratarlo muchísimo y es súper importante y beber despacito y con calma. Y bueno, yo enseguida de eso, como yo me levanto a las siete y me voy a entrenar y todo, lo que hago es comer un plátano y bueno, después de eso, el otro hábito sería pues hacer deporte y bueno, podéis ir a correr, caminar rápido como calentamiento y luego hacer vuestra rutina de ejercicios que tengáis. Yo sé que todo el mundo tiene como un horario en el que le va mejor, no todo el mundo puede hacerlo por la mañana. Yo, por ejemplo, era una persona que era como, no, yo por la mañana no funciono hasta que intenté probarlo y es una pasada porque a las nueve de la mañana ya me he puesto a desayunar y a las diez ya he hecho un montón de cosas súper productivas. He hecho ejercicio sin fallar porque yo intento hacer de lunes a viernes y es como que al hacerlo a primera hora de la mañana como que te cambia muchísimo la actitud y te cambia el humor y te hace sentir mucho mejor contigo mismo y es como que tiene muchísimos beneficios, por lo menos para mí. Al principio es difícil, todo es acostumbrar al cuerpo, es habituarse, por eso hay que crear el hábito, que cuesta pero son 21 días si no me equivoco. Así que empezar la mañana haciendo deporte, te sientes loco con el cuerpo como con un montón de energía, con ganas de comerte el mundo, así que lo recomiendo un montón. Después, obviamente, darse una buena ducha. Es fundamental, después de hacer ejercicio, te sientes súper a gustito, con una duchita, tómate tu tiempo, ponte tu mascarilla, exfoliate si tienes que exfoliarte y cuídate, mímate. Y en ese momento yo lo que hago es ponerme en música, que tengo una lista de spotty que es positive mind, en plan, tente positiva y me gusta como ducharme con eso, así como con ese rollo positivo y como que me da muy buen humor. Así que eso, y te quedas tan nuevo después de una ducha, es como que te quedas súper a gustito. Lo otro sería la rutina de cuidado facial, que sería cuidarse la cara como siempre, después de salir de la ducha, pues cuidarse la carita y limpiarte, hidratarla y hacer toda la rutina para cuidarse la piel. Y la verdad es que es un hábito que al final luego se convierte como igual que hacer pipí y lavarse los dientes, o sea, súper importante. Y no sé, a mí me encanta porque me hace sentir como súper bien, que me cuido y me ayuda a tener como mucho amor propio hacer todo esto. Vale, después pues un desayuno saludable. Después de haberle dado ejercicio a nuestro cuerpo, lo mejor que podemos hacer es un buen desayuno. El desayuno es la comida más importante del día, yo creo que es súper importante que le demos gasolina a nuestro cuerpo después de toda la energía. Y yo creo que tienes que desayunar lo que te apetezca. Por ejemplo, yo cojo y me pongo inspiraciones de desayunos, Real Fooding, por ejemplo, y dependiendo de lo que me apetezca en ese momento, pues tomo. Pues siempre intento en el desayuno meter proteína porque hago ejercicio, así que tomaros vuestro tiempo para poder haceros un buen desayuno que esté lleno de nutrientes y proteína para poder tener mucha energía durante el resto del día. De verdad, esto va a marcar una diferencia súper grande en vuestro día. Luego lo que hago mientras desayuno o cuando me estoy lavando la cara es escuchar podcast. Te puedes poner podcast que sean como motivadores, que te ayuden a tener buenos hábitos, a ser constante, a tener más amor propio o algo en el punto que tú quieras trabajar. Entonces me gusta mucho ponerme podcast. Así que creo que es una buena idea mientras te lavas la cara o mientras desayunas ver vídeos de YouTube que te inspiren, que te ayuden a ser mejor, que te motiven y eso que simplemente te ayude como a cambiar un poco el mood. Bueno, después de eso, arreglar la habitación es muy importante. Una vez que ya se ha ventilado, pues hacer nuestra cama. Créeme que hacer la cama es un gusto. Y parece una tontería, pero es como que... Mi perro. Ya se ha callado. ¿Os parece una tontería? Pero realmente hacer la cama es como que te da una paz mental y un orden y me encanta. Y mientras hago la cama y arreglo mi habitación, pues me pongo música motivadora o sigo escuchando podcast y todo eso. Pero normalmente me pongo más música porque me ayuda muchísimo. Y bueno, me encanta porque empiezo como el día como sintiendo que todo está en orden y me da muchísima paz. Y bueno, una vez que ya hemos hecho todo esto, yo recomiendo hacer algo que te guste hacer, hacer algo que ames. Ya sea leer, dibujar, cantar, bailar, no sé, verte alguna serie, algún vídeo que sea motivacional, que te inspire. Ponerte a ordenar algo de tu habitación, que quieras mejorar o trabajar en algún hábito, no lo sé. O simplemente ir a dar un paseo, ir en bici, no sé. Cocinarte algo rico, hacer repostería, galletas. Hacer algo que te guste. Creo que es súper importante al menos hacer una cosa al día que te guste, que te llene. No sé, regar tus plantitas. Yo hasta le he puesto nombre. Se llama Costi. Porque está planta desde la costilla de Adán y la he llamado Costi. Y le hablo y no sé, me da mucha vida a la habitación y me encanta ver cuando va creciendo y le van saliendo hojitas nuevas. Y es como, me encanta. Me da muchísima vida a la habitación que haya, a naturaleza, me encanta. Así que es eso, hacer algo que os guste. Y bueno, esto sería todo lo que yo os diría que pueden ser hábitos muy saludables para poder empezar el día con fuerza. Estos hábitos son según lo que a mí me ha funcionado. Todo el mundo tiene que encontrar como su rutina de mañana ideal o que le vaya bien porque todos somos diferentes. Cada persona es un mundo y a cada uno le funciona una cosa. Yo he ido poniendo en práctica estas cositas y a mí me han ido muy bien. Así que ahora mismo tengo una rutina muy buena que por cierto, si os gustaría saber cómo es mi rutina de mañana, dejádmelo en comentarios. Que estaré encantada de enseñarosla y me siento muy orgullosa porque estoy creando bastantes hábitos y estoy siendo constante. Así que estoy muy, 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 muy contenta. Y bueno, espero que estos tips o consejos para que podáis levantaros y ser productivos y tener una buena rutina de mañana y hábitos saludables para poder empezar bien el día, os hayan ayudado, os hayan gustado y decirme en comentarios a ver cuál os ha gustado más o cuál queréis poner en práctica en vuestra vida. Y es muy importante hacer esto porque te ayuda muchísimo a cambiar tu mentalidad por la mañana cuando te levantas, cambiar mucho tu humor y levantarte mucho más feliz, mucho más productivo, con energía. Y te ayuda mucho también al amor propio, a cuidarte, mimarte y darte estos tiempos para ti, para lo mismo. Y cuando haces todo esto es como que te sientes súper, súper a gusto, súper bien contigo mismo y sientes como mucha paz, como que sientes que estás aprovechando todo tu tiempo al máximo. Así que yo os recomiendo mucho que os queréis una rutina de mañana y que os vayan bien a vosotros. Y luego también si os gustaría puedo hacer un vídeo de hábitos para poder irte a dormir súper a gustito y descansar bien. También me lo podéis dejar en comentarios. Así que hasta aquí el vídeo de hoy chicos y chicas. Y espero que os haya gustado, que os haya servido el vídeo. Y muchísimas gracias por verme, por todo el apoyo. Sé que soy súper pesada, pero de verdad es que esto no sería posible si no fuera por vosotros. Cada vez que hago un vídeo imagino que estáis al otro lado mirándome y que estáis felices de poder ver un vídeo mío. Y eso me pone muy contenta y quiero agradecer de verdad el amor que me estáis dando en cada vídeo. Quiero que sepáis que me estoy esforzando un montón para daros un contenido real, que sea lo más yo posible y transparente. Y bueno, me encanta la verdad la temática que está teniendo el canal. Y bueno, siempre podéis dejarme sugerencias de qué es lo que os gustaría ver. Y bueno, tengo la verdad muchas ideas en la cabeza de vídeos que quiero hacer. Y bueno, he empezado a hacer el reto de Cloethy porque me lo pedisteis. Así que si queréis que os vaya enseñando cómo funciona el reto también dejármelo. Y bueno, eso ha sido todo chicos. Y nada, deciros que os quiero mucho y que no os olvidéis de darle una bonita arriba si os ha gustado el vídeo. Y suscribiros al canal y así crecer como una gran familia. Un abrazo y un beso enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo.